Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás más. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar, mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el día que nada le puedo yo hacer. Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el día que... Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome, cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el día que... Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome, cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el día que... Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome, cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el día que... Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos... Estoy aquí queriéndote, estoy aquí queriéndote, ahogándome... Bienvenidos a Zootopia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante En ese maletín no necesito más flores Tu calladito pa' evitar todos los humores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, entreteniendo Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Desconvertido en una enfermedad Sigue así, así no más Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Clam, clam, clandestino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clandestino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime mai, porque yo no entiendo la necesidad Debe no ser sola sin matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí la rosa enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Yo siempre me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te acercas, más o menos me ansiedas Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan destino Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para estar en un tiempo Rostas ciegas, sordos, mudas, torpesas de prestar Y todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Rostas ciegas, sordos, mudas, torpes, plasas de prestar Y todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte Your simplesmente bundesca la guerra ¿Y ya, 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 ya? Tu híder es esa fraca fea despeñada Torpe donde la imp 안 esa desquiciada Completamente descontrolada Te la escondres y no me dices nada If I see a baby, la cabeza unido Gombe solamente y tú tienes a shiló Y no me escucha lo que te digo, mira que es lo que va a lucrar contigo Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testa, duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testa, duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testa, duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testa, duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte No fighting, no fighting, Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk my dad You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, but now my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body just move And everything's so unexpected The way you write it left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Mi casa Shakira Oh baby, when you talk my dad You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see baby, this is perfect Babe, I know I'm on tonight My hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby, this is protection Shakira Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will on selfish pain Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle De noche Baila la calle Baila la calle Let's go Baila la calle De noche Baila la calle Let's go I never really knew that she could dance like this She make a man want to speak Spanish How do you call her? Baila la calle Baila la calle Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got to hypnotize So be wise And keep on beating the size of my body Señorita, feel the combo Let me see you move like you come from Colombia Baila la calle Yeah Oh Yeah baby Yeah Hey Yeah Mira, en Barranquilla se baila así Hey En Barranquilla se baila así Hey 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 Yeah She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carried crates But Humpty Humpty We lead a whole club, jizz Boop by the CIA, wanna watch She'll call on beings and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction Boop, boop, zoop, no more do we snatch rope Refugees run the seas cause we own our own boat Boop Fight I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go Real slow Baby, like this is perfecting No fight Oh, you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction Attention Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting No fighting ¡Suscríbete al canal! 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 Oye papi, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo sé, tú tienes pila y loco haciendo cola Pila paloma, me tiro el lío Y tú me quieres otra caballi Y tú me tienes aquí, niente y perdido Mentira, con dividir contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca No, 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 no Nunca usé un antifax Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos Son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y valiriano Mi corazón gitano Solo entiende de las miras contramano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo haciendo aprendiz En cada beso Y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y valiriano Mi corazón gitano Solo entiende de las miras contramano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Validiano Mi corazón gitano Que solo entiende de las tiras contramano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes Aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero a la la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Yo seguiré Continuo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequequequequece Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¡Olé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero vivir contigo Sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así Quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así Quiero que te quedes un montón Do you remember how we lit up the room? And how you felt before you met all my different moods? I know I drive you mad when I hit you with the truth Don't let your mind think it's someone else Someone else I need to do something for myself Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!